Spanish Eyes, la mayor conferencia de medios hispanos de comunicación social de Estados Unidos, arrancó en Miami, Florida, y este año reúne a cerca de 3.000 expertos en mercadotecnia, relacionistas públicos, periodistas, blogueros y ejecutivos de las industrias del cine y la música. El evento incluye paneles en los que se dan a conocer experiencias sobre cómo captar a un mayor número de latinos a través de sus campañas, apoyados en las nuevas tecnologías, en un mercado potencial que se estima tiene un poder adquisitivo que supera los 1.5 billones de dólares. Nosotros estamos buscando otro tipo de influencia, estamos buscando gente que tenga un carácter financiero, gente local que conozca la necesidad de la comunidad y que estén buscando ayuda a compañías como Prudential para que lo ayuden a formar ese mensaje local. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.